Nos invitamos a compartir, nos invitamos a todos a conectarse a la transmisión Bienvenidos a nombre de la promotora del espectáculo Juan Gallo Así de esa manera comienza esa bonita transmisión Qué bonito Y así empezamos Con esta bonita costumbre Pascua y zapateo Se siente la fiesta navideña La fiesta de año nuevo Y esta dedicación Póstumo Hasta el cielo al padrino Sixto Vildaboma Plácido Ayón Pedro Ayón Eso es para ustedes con cariño padrinos Vamos ahora Y nos vamos a bailar el zapateo La Pascua Bienvenidos a la Navidad Feliz Año Nuevo Homenaje a nuestro niño Jesús Y nos vamos a los pueblos del Canipaco Nos vamos a Chongo Salto Chiche Chiche Botaca Vizalegre Palmaio Guasicancha Colca Chacapampa Yana Yana Izguar Yana Yana Y así también nos vamos A los pueblos de la región Guantabelica Nos vamos A los pueblos Deñabipurro A Toscampo Conaica Guaitapampa Izguchaca Daria Londra Nos vamos A San José de Belén Zumbampa Lucia Pascua Pasquua 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 Vamos Vamos A ver Si se baila En honor A nuestro niño Jesús Vamos 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 Y es el sonido musical de la Orquesta Sociedad Musical de la Gran Guadalquísima Perú Con Hugo de la Cruz, Mesa Fran Carvajal Integrantes Luis Ortega Luis Aes Junio Dalmiño Leonel Henry Canturín Fran Carguayanti Oscar Osco Joseph Castillo Percy John Taipe Giógenes Giógenes Canturín Y Miguel Taipe Es la Sociedad Musical Y Amorim Mori Ispano Sabadeo Sabadeo, Sabadeo Pascua 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 Así se baila En Huancayo Zona Altita Huancabelica ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así bailamos, así bailamos Familia linda A los que están de cumpleaños En la cinta ¡Felicidades! ¡Qué bonita transmisión para ustedes! ¡Con toda la alegría! ¡Ahora! 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 Y el saludo mutuo siempre para los padrinos de la móvil Para ti madrina Beatriz Cárez Cuevas Arriba Pucará, Huancayo Para Héctor Bravo y familia Vamos, Jesús Turín Mario Rodríguez Y nos vamos a Pauperdamo Y en Italia Para Rubén y Roberto Castillo ¡Venga los aplausos! ¡Bravo! ¡Qué bonito!